Hola, ¿qué tal? Gracias a quienes sintonizan a esta hora NotiVoz, información responsable. La plataforma política de la Unión Republicana, UNIR, que es dominada por el Partido Conservador como vehículo electoral para las próximas elecciones presidenciales, iba a presentar este viernes a su nuevo integrante, a su nuevo miembro de la Junta Directiva, como lo es Víctor Díaz, representante del movimiento campesino. Sin embargo, a última hora Díaz afirmó que la decisión debía de tomarla una vez consultara a sus bases, por lo tanto ni siquiera estuvo presente en la conferencia de prensa. ¿No aceptaron a don Alfredo? ¿No aceptaron a don Alfredo? Tenemos sociedad civil y otros sectores que vamos a ir sumando, como el caso del campesinado. Así lo hablamos bien claro con Víctor y con su equipo que trajo. A él le pareció bien, pero cuando él consulta con sus estructuras del movimiento campesino para que le den la autorización de ser el director de UNIR a título personal, las estructuras no lo captan bien y entonces piden de que vaya a hablar a fondo con él. ¿Comprendemos? Por supuesto, Alfredo César, quien es presidente del Partido Conservador e integrante también de UNIR, afirmó que ya mantienen conversaciones informales con algunos integrantes, tanto de la coalición nacional como de la Alianza Ciudadana, que son los otros dos bloques opositores que se han conformado en el país. Igual les dijimos a ellos lo de las candidaturas. ¿Qué significa eso? Bueno, tenemos más o menos un par de meses. Ya estamos en marzo. Tenemos unos dos meses para tomar esa decisión. Porque, repito, la verdad es, al momento que el Consejo Supremo Electoral convoca a los partidos y nos dan un calendario. Y en ese calendario, el primer evento del calendario electoral es inscripción de alianzas electorales. Que usualmente se da unas tres semanas o un mes después que se convoca. Una vez que se llega a ese día, se acabó la especulación porque ahí o se hace la alianza electoral entre los partidos legalmente constituidos y se inscribe una sola opción, o van dos o tres. La plataforma UNIR reiteró de que actualmente no están pensando en ningún candidato presidencial, sino que una vez en junio, si hay condiciones, en este caso para elecciones justas y transparentes, como lo exige la Organización de Estados Americanos, ellos presentarían a lo que es su aspirante a precandidatura presidencial. Con imágenes de Salvador García, les informó para Voz TV, Lorenzo Vega Sánchez.